La selección argentina ya no depende de sí misma para seguir en el Mundial de Rusia. El empate ante Islandia, 1-1, y la derrota frente a Croacia, 0-3, la han dejado con un pie afuera de la Copa del Mundo. El encuentro de este viernes entre Nigeria e Islandia es fundamental para sus aspiraciones. Si Islandia gana y después empata con Croacia en la última jornada, islandeses y croatas serán equipos de la siguiente ronda y nada tendrá que hacer Argentina. Según la predicción del país, las opciones de la albiceleste de avanzar a los octavos de final pasaron de ser un 79% antes del partido con Croacia a ser un 35% después de la dura derrota. ¿Cuál sería el mejor panorama para Argentina? Que Nigeria golee a Islandia. Si eso sucede y Argentina le gana al combinado africano en la última jornada, sería necesario un empate o una derrota de Islandia frente a Croacia. Si Islandia gana, dependerá de la diferencia de goles entre islandeses y argentinos. La otra opción es que Nigeria e Islandia empaten en el duelo de este viernes. En ese caso, Argentina tendrá solo dos posibles oportunidades para clasificar. Deberá ganarle Nigeria en la última jornada y que Islandia no empate o pierda ante Croacia. Lo que está claro es que el equipo que dirige Jorge Sampaoli deberá levantar cabeza y ganar sí o sí en la última jornada. Un empate o una derrota ante Nigeria, más allá de cualquier otro resultado, lo mandan de regreso a casa.